el beneficio de la familia es preservar ese bien de cualquier embargo bueno caución es como proteger la propiedad ante cualquier imprevisto que pueda surgir en y bueno y esa es un trámite que se hace en el igual como bien decís hace muchísimos años es un trámite gratuito después cualquier cosa podemos acercarse cuáles son los mínimos requisitos por supuesto tenés que tener la escritura mucho del trabajo que se hace de escrituración familiar acá que tiene que ver con la ley pierre y la 24 de 74 y la de 2008 30 después también lleva un bien de familia como para una vez que obtuviste tu escritura después preservar ese bien para tus hijos bueno y para para cualquier contingencia el trámite impide que por ejemplo sea embargado por una deuda por supuesto queda como encriptada la propiedad después bueno uno deberá respuesta a sus compromisos desde otro lugar pero en este caso es para preservar este bien que tanto le ha costado a muchas familias de moreno tener es un trámite gratuito para todos los vecinos y las vecinas de moreno así que invito a todos como invité a los que la obtuvieron hoy es un trámite que hacemos articulando con el registro de la propiedad inmueble en la provincia de buenos aires y bueno es un trámite fácil y está al alcance de todos y todas así que los que quieran acercarse en estos últimos días y creo que es tal vez la noticia más destacada en el área que te compete tiene que ver con la reactivación de procrear una vieja deuda mucha gente que había estado anotada que nos puede contar para mí es una alegría porque todos extrañamos el viejo procrear no es cierto este procrear que le permitió a tantas familias poder por fin acceder a una vivienda construirla bueno tengo muchos hay muchos compañeros cercanos que que gozan de este beneficio se abrió la línea nueva empezaron con unas líneas que tenían que ver con refacción y ampliación y demás y ahora ya se lanzó esta etapa que tiene que ver con bueno nada con la construcción de vivienda y con los terrenos en gestiones pasadas nosotros la municipalidad había gestionado y había y había vendido tierra municipal al fideicomiso de procrear para 183 lotes ahí en la reja grande después en la gestión de macri y la verdad que no se pudo sostener muchas familias quedaron sin poder sostener eso y lo abandonaron y ahora son 116 la oferta de lotes que hay para la inscripción todo es vía web a través del ministerio de desarrollo territorial y hábitat de la nación de la nación por supuesto si ellos son los que los que conducen ahí el fideicomiso pero bueno para nosotros es una alegría porque hay algunas pocas familias pudieron resistir y sostener esos créditos que se pusieron bastante complejos en la gestión pasada y ahora bueno retomar retomar ese sueño de la vivienda propia la verdad que lo celebro es el lote nada más o también incluye la construcción no no es con la construcción por el hecho existe la posibilidad de que se amplíe hay negociaciones con el ministerio por más tierras aquí en moreno nosotros tenemos presentados algunos otros proyectos el eduar además de la regularización dominial que es lo que tuvimos ahora en una partecita en lo que también bien trabajamos es en la producción de suelo urbano nuevo y al producir suelo urbano nuevo como el convenio que firmó mariel hace dos meses creo ya mes y medio del plan nacional de suelo lo que hacemos es habilitar tierra urbana para poder sobre eso aplicar las distintas operatorias o que la gente compre solo el lote o que pueda acceder a tierra para un procrear bueno nada es importantísimo esto de poder después de poder disponer de el suelo urbano nuevo en ese marco y te iba a preguntar justamente porque la intendenta nos dijo que estaban trabajando en loteos populares a esto se refería si en el marco de la ley de acceso justo al hábitat hay todo un capítulo que tiene que ver con la producción de suelo urbano nuevo de loteos populares de lotes con servicio y eso tiene que ver con definir algunas zonas aptas para estas cuestiones estamos trabajando en una primera aproximación y un mapeo posible siempre va a ser en asociación con algunos pueden ser con tierra pura y en realidad va a ser con asociados con los titulares de dominio porque bueno en esto estamos en esta así como fue lo de la ordenanza de los parques agrarios siempre es en vinculación con con los privados y con los titulares privados la única manera de nosotros gestionar asociadamente y producir suelo urbano nuevo en este caso con lotes populares como como bien te dijo mariel cuando calculan ustedes que tendrían digamos avanzado el tema los primeros meses del año que viene nosotros estamos empezando con algunos consorcios urbanísticos que se van a ir definiendo esperamos cerrar uno o dos este año y después vamos a poner en disponibilidad esto los procesos son largos los procesos de la tierra son largos eso a veces cuesta entender y por eso hay tanta necesidad de acceso pero pero bueno hay mucha hay mucha articulación entre con la provincia principalmente que es la que define y aprueba el tema de las subdivisiones y las propuestas de lotes con servicios estamos trabajando con eso permanentemente así que bueno es un punto y una prioridad dentro del instituto y de nuestra gestión lo último la perla cómo está el proceso la perla está ya no se faltan cinco para el peso falta nada ya la empresa que tenía que terminar el tema de las de las infraestructuras está en etapa final y estamos gestionando con la provincia el universo de los faltantes que así le llamamos que tiene que ver con al haberse terminado las casas hace tanto tiempo digo a un par de años contaba recién mariel que charlaba con los con los preadjudicatarios lo que lo que pasó es que las viviendas en un punto se vandalizan entonces lo que estamos tratando es de generar ese recurso que tiene una burocracia dentro de la provincia para poder poner la canilla que falta el vidrio que se rompió bueno esas últimas cosas para que la vivienda esté en óptimas condiciones para para su entrega pero esperamos que sea antes de las fiestas es el compromiso de mariel con vidrio o sin vidrio pero antes de las fiestas seguramente cuesta vivienda queda queda una manzana de 100 110 que es el macizo 4 que también está en todo un proceso en un programa con el ministerio de hábitat de la nación para reactivar estas obras igual que villanueva que también se está reactivando el tema de la infraestructura y pronto definiremos se dio de bajas se desadjudicó la licitación que estaba planteada se rescindió ese contrato y están ahora gestionando un nuevo contrato para terminar las 600 viviendas que hay y por lo tanto de la perla son 110 que tendrían que retomar las obras y cuánto se estarían entregando ahora que ya estarían ahora son 364